Algunos pacientes de COVID-19 que fueron dados de alta después de permanecer en la unidad de cuidados intensivos, como es el caso de esta mujer en Inglaterra, todavía no se recuperan por completo. Ella dice que siente que le falta respiración y experimenta fatiga profunda. Las primeras dos o tres noches tenía miedo de irme a la cama porque la primera noche tuve pesadillas recurrentes que había soñado cuando estaba en coma. La revista médica Lancet ha publicado un estudio realizado por médicos que atienden a 153 pacientes sobre las consecuencias médicas en enfermos que estuvieron graves en su hospitalización, pero que lograron recuperarse del coronavirus. La investigación reveló que un tercio de ellos experimentaba un estado mental alterado con inflamación cerebral, psicosis y síntomas similares a la demencia. Cuanto más prolongada la permanencia en el hospital es más severa la COVID, la necesidad de cuidado intensivo o elevado flujo de oxígeno identifican a un grupo de pacientes que tienen más probabilidades de tener síntomas persistentes a las seis o más semanas. Como parte del estudio, también revelaron que analizan el daño a los pulmones en pacientes tres meses después de ser dados de alta, ya que han notado ciertas similitudes a una enfermedad llamada fibrosis pulmonar idiopática. Aunque los científicos advierten que aún es demasiado pronto para establecer comparaciones y conclusiones, porque el virus es muy nuevo. Y todavía no hay sobrevivientes a largo plazo cuyos pulmones puedan estudiar y comparar. Luis Alberto Facal, Voz de América